¡Que viva Colombia! ¡Que viva! ¡Que viva el sector agrario! ¡Que viva! ¡Que viva Eluela y que viva Santa María! ¡Que viva! Buenas tardes, ¿cómo es su nombre? Buenas tardes, Javier Trujillo ¿De qué municipio proviene usted? El municipio de Santa María ¿Dónde nos encontramos actualmente ubicados? Nos encontramos sobre la vía de Palermo a Neiva, vía del occidente ¿Por qué la población se movilizó hasta este punto? Primero que todo, la movilización se efectúa por la misma necesidad que tiene el cafecultor y el empresario agropecuario en el país En este momento estamos siendo atropellados y super explotados ¿Por qué nos están explotando? Primero que todo, el costo que estamos asumiendo de producción nos está generando pérdidas Por la sencilla razón de que los insumos que estamos utilizando son muy costosos y no tenemos un subsidio Más cuando el Estado en este momento, dentro del presupuesto que viene para el 2014 Ha incluido el 1%, ha destinado el 1% para el sector agropecuario del país Que eso es una miseria para lo que genera el sector agropecuario Porque el sector agropecuario es el que genera la materia prima de las principales industrias en Colombia Más un gran porcentaje de empleo Fuera de eso, el comercio que genera Con el comercio que nosotros producimos En la producción se obtiene de pronto, en ciertos sectores se genera empleo, se genera comercio Porque no solo del campesino al vender sus productos está comprando en el comercio Fuera de eso le está brindando la oportunidad también al transportador Lo mismo a las personas que transforman la materia prima ¿Qué opina usted frente a las declaraciones del presidente Santos Donde dice que no hay un paro general nacional del agro? Primero que todo, Santos en este momento La política de él es ciega al sector agropecuario ¿Por qué? Porque él no reconoce que la misma Federación de Cafeteros En tiempo anterior lo becó para que él hiciera la carrera de economía en Harvard Fuera de eso, se niega a escuchar al pueblo que fue el que lo eligió Muy buenas tardes, ¿cómo es su nombre? Ricaute Jiménez Medina ¿De qué municipio proviene? Municipio de Iquira ¿Por qué se están movilizando los campesinos hacia este sector? Nosotros los campesinos nos movilizamos del municipio hasta estos sectores Por la problemática de la crisis en que estamos, nos encontramos todos los agrarios Por el sector agropecuario estamos muy fracasados Por el sistema de que lo que es el café, el frigo, todo producto que cultivamos en el campo No nos está dando ganancias sino pérdidas Pérdidas ¿por qué? Por el sistema de que los insumos que nosotros le aplicamos a nuestros cultivos están muy caros Y lo que vendemos nosotros no es al precio que nosotros digamos Sino al precio que quiera el comerciante pagarlo ¿Culpa de qué? Del gobierno Nosotros no estamos aquí por presión de nadie particular, ajeno al gobierno Que el gobierno es el que nos tiene aquí en estas vías Está postulado por la sencilla razón Que él, a nosotros los campesinos, nos tiene como guerrilleros Que nosotros nos movemos por medio, que nosotros somos movilizados por fuerza de la guerrilla Es una gran mentira Y todo el guerrillero será él Él es el guerrillero porque él es el que mantiene dialogando con la guerrilla Más no nosotros Somos trabajadores honestos Nuestras manos encallecidas y empolladas Trabajando en el campo El campo nosotros como agricultores somos los que le damos la comida al pueblo Porque yo creo que en las calles de Neiva, en esta carretera, en los pavimentos que se encuentran en las ciudades No se da la agricultura que nosotros producimos en el campo para mantener al pueblo Y hacemos esto y los husillos que nos da el presidente a nosotros es plomo, gases lagrimógenos Todas las masacres que hace contra nosotros Así lo hizo en el paro pajado y en esto lo mismo Nos han hecho propuestas de los insumos, del café Que nos van a arreglar, nos van a dar un suicidio Y hasta fecha no ha hecho, se ha hecho el sordo Que se aplazaba el paro de cierta determinada ocasión Y se había aplazado con esa forma de que él iba a cuadrar el suicidio de los insumos Y hasta ahora no ha cuadrado nada Entonces, esa es la obligación de nosotros y el motivo en que estamos aquí en la carretera Yo pienso que, de que es que él no tiene voluntad ni vea al campesino Él no está allá porque él subió solo A él lo eligimos Lo eligió el pueblo, lo eligió el campesino ¿Para qué? Para que nos solucionara nuestros problemas Y en vez de solucionarnos, lo que ha hecho es masacrar los campesinos Entonces, esas son las problemáticas que nosotros debemos De que él no tiene ojos para el campo Sino para los ricos Defender al rico Él guardea al rico Al pobre no lo guardea, sino que lo desprotege Lo tiene desprotegido Totalmente desprotegido al campo ¿Cómo no va a poder competir con el TLC? Con países como el Ecuador Otros países que son hasta más pobres que Colombia Pero son subsidiados Y nosotros no tenemos subsidio ninguno Entonces, ¿eso qué hace? Colombia es muy rico Le entra mucha plata a Colombia Pero también hay muchos ladrones en los altos mandos Como es el Congreso Todo lo que se llama los altos mandos Y a nosotros nos tiene por lo peor cuando nosotros somos honestos ¿Cuánto está valiendo un día de jornal para un campesino? Un día de jornal para un campesino está Para nosotros, para recoger nuestros productos Está entre 20 y 22 mil pesos Libre, libre Fuera de la comida que hay que darle Entonces, ¿en cuánto nos viene saliendo? En más de 30 mil pesos ¿Y a cómo está la carga de café? Y una carga de café lo están pagando a 450 mil pesos Entonces, ¿qué estamos haciendo? Un bulto de abono vale 75 Puesto donde lo tenemos que hacer Nos sale por 100 mil pesos Con transporte y todo Entonces, dígame, ¿será ganancia? ¿Eso es ganancia? ¿Cuánto tiempo va a salir la cosecha? Eso desde el momento en que florece el café Hasta, ¿cómo yo creo que son? Ocho meses Siete, ocho meses Depende en la temperatura que esté De clima bajo y alto La invitación que le hacemos A todas las comunidades campesinas Las personas que no han llegado a estos sitios Es que se desplacen a estos lugares Para que nos apoyen Para que el presidente se dé cuenta Que verdaderamente somos campesinos honestos No guerrilleros como él lo hizo Así que si te desplacen behind Anuncias es un saludo Bueno,いい screening Como hablar Shoulder No hay lo材 Para que te desplacen a estos sitios Surna de la altura A todas las comunidades campesinas En aeropu Love Lo